¿Estás vos disfrutando de estas vacaciones después de un año? ¿Cómo preguntarte la experiencia en lo personal, en lo deportivo también allí en Dubái? Bueno, ha sido un buen año, con la posibilidad de después de muchísimo tiempo el club poder clasificar a la Champions de Asia. Ahora de vacaciones, hemos decidido renovar un año más ahí, y de vacaciones, estando en contacto, nos obliga a clasificar a la Champions de Asia, nos obliga a contratar un jugador asiático, y en este caso estamos buscando jugadores coreanos, son todos parecidos, así que hay que ver muchos videos y estamos en eso, pero bueno, es una experiencia que me ha hecho abrir bastante la cabeza, todo el cuerpo técnico. Te encontrás con situaciones diferentes a las cuales estabas acostumbrado, y en algunas podés negociar, en otras no. Es una liga joven, en 2017 se ha hecho profesional, así que los jugadores locales técnicamente son buenos, menos tal vez la deficiencia pase por lo táctico y el tema de formaciones. Que bueno, aquí en Argentina también estamos teniendo algunos problemas con el tema de formaciones. Vasco, antes de pasarte con los chicos en el piso, inevitable preguntarte, ya ha pasado más de un año de tu alejamiento de boca, sos el último que lo ha sacado campeón, que no es un dato menor, en dos ocasiones. Yo te pregunto si se extraña, y ya con el correr del tiempo, si guardás algún tipo, no sé si de resentimiento, de bronca, o cuáles son tus sentimientos justamente después de lo que fue tu alejamiento. No, a ver, es... ¿Cómo fue, mejor dicho? En principio, todos saben que he salido de ese club, soy hincha de ese club, en estas últimas dos o tres semanas lo he podido ver en vivo, por suerte el otro día se consiguió un triunfo importante, jugando muy bien, y bueno, en alelo de todo hincha de boca, hay que poder conseguir el famoso campeonato. Es difícil, no es fácil conseguir títulos aquí en Argentina, pero depende de boca, y ojalá que lo pueda lograr, por el club, por su hinchada, por sus entrenadores, que son amigos, por muchos chicos que he tenido yo aquí. Después de mi salida de boca, ya lo he dicho y he sido claro al respecto, es una decisión de Daniel, es el presidente del club, y está para tomar ese tipo de decisiones. Nada más. Fue una experiencia muy linda, creo que nos hemos brindado por completo hacia nuestro trabajo, hemos tenido la suerte de poder ser ricampeón, y nada más, ahora nuestro trabajo está en nuestros lados. Bueno, Guido, Germán, Jessy, los escucha atentamente a Rorrena. Hola, Vasco, un abrazo grande, gracias por este tiempo. Vos sabés que se me ocurre preguntarte si a partir de observar algo más de la periferia, donde todo se ve con más claridad, cuando uno se aleja un poco del día a día, de esa locura que es el fútbol argentino, incluso también, hablando de los hinchas, por ahí, o de los dirigentes, y viendo lo que ha sido Boca en este último tiempo, si se valora más ese doble campeonato que lograste. Si sentís que ahora que te alejaste y con lo que se le complica a Boca a todo, se le ha complicado todo a Boca, si se valora más esos dos triunfos. Mirá, Guido, no me gusta hablar de mi persona, del trabajo, creo que ese tipo de evaluaciones lo tienen que hacer terceros o otra gente. Sí que es difícil, estando en Boca, en San Lorenzo, independiente, en cualquier club, es difícil poder conseguir títulos en el fútbol argentino. Después, en cuanto a extrañar o no, siempre se extraña, aunque sabés que es complicado el ambiente, hay muchas relaciones por amistades, por política, por plata, pero siempre... ¿Cómo? Rosca, rosca, la famosa rosca. Rosca política. Que hay en ambiente. Sí, sí, en todos los ámbitos, en los clubes, en la prensa, en la dirigencia, en todo. Pero extrañás, extrañás, ¿cómo no lo vas a extrañar? Y me ha tocado tener la posibilidad de jugar en Europa, y como jugador me sucedía exactamente lo mismo. Después, uno tiene que hacer un análisis más hacia futuro, analizar muchas cuestiones, ver por dónde quiere que vaya su carrera, y en este sentido he tomado la decisión hace un año de estar en una liga tal vez no conocida y no tan competitiva como las de Elite, pero una liga que me llena como entrenador, me hace trabajar tal vez, o pensar el doble, trabajar con los chicos, en estas cuestiones que te hablaba anteriormente, de formaciones, en lo táctico, y a un entrenador cuando trabajás y después se ve en la cancha ese laburo, lo reconforta. Es obvio que tengo las mismas broncas, las mismas charlas, los mismos problemas que aquí, o otros problemas, pero creo que mi paso por esa liga me va a hacer crecer mucho como entrenador, a mí y al staff. Vasco, y un entrenador, uno que está ligado tanto al fútbol argentino, que tiene la posibilidad de tener continuidad dirigiendo acá, necesita cada tanto desenchufarse, alejarse del fútbol argentino por todo esto que vos estabas relatando, porque tal vez son injustos, pero vos en algún momento lo decías, uno siente que te fuiste a un lugar y desaparece del mapa. En este caso, ¿te sirve y mucho para después volver con más ganas? ¿Es la necesidad de un entrenador por momentos desaparecer del ámbito doméstico nuestro? Es que desaparecés del ámbito de aquí. Sí, para nosotros, es verdad. Hay mucha escuela española, hay mucha escuela holandesa, es una liga que se ve bastante en lo que es Asia, pero sí, acá pueden llegar algunos videos, nada más. Después depende la personalidad y el carácter del entrenador. Siempre he dicho que yo como entrenador en el fútbol argentino, más de dos años en un club creo que no es bueno para todos, para el club, para los jugadores, para el entrenador, porque lleva un desgaste. Verse siempre las mismas caritas, todas las mañanas, pero depende de la personalidad y la característica y el carácter del entrenador. Cuando termino de un club trato de tomarme tres, cuatro, cinco meses para darle trabajo a mi familia, que cuando uno es entrenador y está todo el día no le presta la atención que tiene que darle y los nenes crecen rápido, crecen rápido. Yo tengo las nenas también y tengo de todas las edades. Pero, repito, es una cuestión del entrenador. Hay casos en los cuales han estado en el club cinco o seis años y tal vez se sienten cómodos. Yo creo que para el bienestar de todos, después de dos años genera un desgaste que es incómodo para todas las partes.